Bueno, fue una sorpresa súper grande porque en verdad no lo esperábamos, no sabíamos que podíamos ganar este premio en verdad. Y bueno, nos sentimos súper orgullosos como IncluNova en general, gracias al apoyo de toda la gente que siempre está constantemente ayudándonos, apoyándonos con distintos temas. Y yo creo que es algo súper satisfactorio en lo personal y como equipo, tener reconocimiento de los trabajos que uno hace el día a día. Pasos es una aplicación que te permite guiar en espacios cerrados. Es como similar a un GPS, pero mediante Bluetooth te permite detectar dónde tú te encuentras y así puedes saber, por ejemplo, en un supermercado cuáles son los pasillos, en un hospital dónde está la consulta. Te va entregando pasos para que tú puedas llegar a ese lugar. Esta aplicación es igual de 100% inclusiva porque te entrega esa información mediante voz. Te dice camine dos pasos, gira a la derecha, te va entregando la información de lo que hay a tu alrededor, que es algo que ellos como personas con discapacidad visual no pueden ver en el momento. Incluibus consiste en una solución tecnológica que nosotros encontramos para la problemática que tenían las personas con discapacidad visual para acceder a los audiolibros, ya que ellos comúnmente lo que se enfrentaban era a audiolibros españolizados, por así decirlo, o con jergas que eran media incómodas o que no les gustaban o que no entendían en realidad. O les faltaba drama, les faltaba emoción al audiolibro, cosa que lo hiciera más entretenido. Entonces nosotros pensamos así como Spotify, hacer como un Spotify de audiolibros. Surge la idea a nosotros de hacer un bastón con sensores ocupando los sensores de retroceso del mismo auto, con sensores ultrasonicos, que pudieran avisarle a una persona con discapacidad visual, ya con un mayor tiempo de reacción, que funciona con un tiempo de una distancia de un metro y medio aproximadamente, para que ellos puedan detectar este obstáculo y no lleguen a chocar directamente con él. Además puedan detectar un obstáculo que son desde los pies hasta la cabeza de la persona, de esta manera tengan una mayor seguridad y les dé una mayor autonomía, les dé la confianza que ellos necesitan en realidad para poder salir a la calle, porque hay algunos que se atreven y van hasta sin bastón, otros que dependen netamente de su bastón y otros que ni siquiera se atreven a salir a la calle, porque el bastón no es suficiente para ellos para darle una seguridad para salir a caminar. La idea de nosotros es que estos proyectos puedan salir a la luz, que la gente los conozca, principalmente poder tener apoyo financiero, para que estos proyectos puedan ser desarrollados ya en manera más profesional, para salir a la venta más que nada, y que se puedan ser utilizados por todas las personas en verdad.